Yo te estoy esperando Toda la noche es vela que vela Yo te estoy esperando Pero a mis brazos tú nunca llegas Ay que se me va la sura Mis horas largas pensando en ti Ay que no hay ninguna estrella Que te guíe junto a mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? La noche está pasando Y a mí vela, vela Me consumirá Y toda la noche es vela Venla sin sueño, venla velando Con los brazos abiertos la noche entera En ti pensando Dime estrellita, dime lucero ¿Por qué a mis brazos falta? Si sabes que le espero Dime si está con otra Quien yo más quiera Ya no tengo esperanza Porque en la noche es la noche de vela La noche está pasando Y a mí vela, vela Ya no vendrá Ya no vendrá Y si sabes que le espero Si sabes que le espero Dime si está con otra Quien yo más quiera Ya no vendrá Ya no vendrá Ya no vendrá